muchas gracias por compartir conmigo estos sueños de ver a un méxico más grande más próspero más justo de ver conmigo un sueño que vamos a hacer realidad en nuestro país esta frontera tiene una gran actividad y un gran potencial para convertirse en las alternativas de vida por eso vamos a generar condiciones de seguridad es el principal reclamo de los juarenses sé cómo hacerlo las fronteras requieren de un plan migratorio que les ayuden a respaldar ya poder validar los flujos migratorios que ahora están con mayor fuerza y presencia es una ciudad vigorosa la que vivimos aquí es gente honesta y noble es gente con una gran capacidad de adaptación el logrado escalar el logrado enfrentarme a todos los retos ya las adversidades y soy un hombre recto y honorable que lo que quiero es sacar adelante a mi país y quiero darle el lugar que merece ciudad juárez chihuahua vamos a levantar a ciudad juárez chihuahua muchas gracias por la alegría por el acompañamiento por estar esta tarde aquí en este evento extraordinario y maravilloso en ciudad juárez chihuahua que viva chihuahua que viva juárez que viva la gente libre de ciudad juárez chihuahua y y y y y y